Un grupo enardecido de padres de familia anoche tomó un colegio, la unidad educativa San Marcos, ubicada en el municipio de Cotoca. Esto, ante lo que denuncian son constantes cobros irregulares que realiza la directora, están pidiendo su cambio inmediato. Incluso llegaron a sacarla a empujones de la institución, como muestran las imágenes. También quieren el cambio de toda la junta directiva de esa unidad educativa. Estamos viendo los momentos de tensión que se registraron anoche. Nosotros vamos a ser más contundentes en la situación de acá. Mañana estamos esperando la respuesta de la dirección de educación, la dirección departamental. Hemos hablado con la licenciada Albina Abasto. Estamos esperando el informe de la licenciada Sherla. Caso contrario, no sale esa suspensión. Nosotros seremos más radicales en nuestras medidas. Ya estamos cansados, señorita, a la opinión pública. Nosotros ya estamos cansados de tantos cobros irregulares que hay. No nos dan respuestas favorables, que es lo único que pedimos, que no pise más esa directora acá. Lo queremos bailar, cerramos este colegio y la tranca cotada.